Es encuentro en la granja y lo que realizamos es una feria de alimentos con productores locales. La invitación propiamente es para este domingo 13 de octubre de 10 a 16 horas, en una instancia donde pueden comprar para la feria, tanto como venir a tomar un mate, estar tranquilo, a comer algo, así como conocer el espacio que es a lo que realmente apuntamos. Mibro es una granja agroecológica, actualmente tiene toda la parte de producción de fruta y verdura y a largo plazo el proyecto incluye también la parte animal que es en lo que estamos trabajando. Juan es productor, es quien realiza desde la tierra al producto y por ejemplo yo elaboro todo lo que son las conservas. Lo que promueve el encuentro es el contacto directo consumidor-productor, o sea que las personas nos conozcan a nosotros quienes elaboramos el producto porque nosotros pensamos que está bueno conocer quién está a extra de los alimentos que consumimos. Y sí, también va a haber comida, hay unas muchachas con comida saludable y también hay, bueno en esta ocasión va a haber chorizo al pan, hamburguesa, así como cantina y cada productor de distintos productos, quesos, miel, dulce de leche, entre otros, para tanto para probar como consumir esos productos también.